La peregrina La peregrinación de una semana a la Fuente de la Luz comenzó con una profunda ceremonia y mise de apertura. Las representaciones tonales que retrataban escenas bíblicas de un mundo herido nos conmovieron profundamente, junto con la solemne invitación al Señor, quédate con nosotros porque está a punto de anochecer. Durante los siete días siguientes, la presencia del Señor fue inconfundible, mientras buscábamos colectivamente orientación para rejuvenecernos y transformarnos como religiosos misioneros. Nuestra participación en las Eucaristías, el intercambio de la Biblia y de momento de la vida y las reuniones fraternas cultivaron un sentimiento de unidad familiar, ya que todos estábamos unidos en nuestra misión de evaluar los puntos fuertes y los retos de nuestra zona. Juntos, abrazamos la peregrinación a la Fuente de la Luz durante toda la semana. El punto culminante de nuestra semana de viaje llegó cuando el Superior General, Paulus Budekledon, que relató nuestro viaje misionero de seis años desde el anterior capítulo general, profundamente arraigados en la Palabra y firmemente dedicados a su misión. Al concluir la semana, nos invadió un renovado sentimiento de esperanza e inspiración, plantando las semillas de nuestro capítulo y esperando con impaciencia su crecimiento y florecimiento. Cuando el séptimo día se acercaba a su fin, no pudimos resistirnos a declarar con alegría, Señor, es verdaderamente bueno que estemos aquí. Nuestros corazones rebosaban de un profundo sentimiento de satisfacción y plenitud conscientes de que habíamos aprendido un viaje a la Fuente de la Luz, iluminando nuestro camino para convertirnos en discípulos fieles e innovadores de un mundo herido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.